Hola gente de Vibra, mi nombre es David Urrego, soy músico de alma, vida y corazón. Gracias por esta oportunidad que nos dan a todos. Como siempre, Vibra apoyando el talento nacional. Qué bacano muchachos, un abrazo fuerte. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado. Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. No te aferres, no te aferres, no me hagas más daño, no me hagas más daño, ya no. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. No me hagas más daño, no me hagas más daño, ya no, ya no. No me hagas más daño.